...de los 5.000. Recordamos los resultados de la final. Sexto, Salgarrenao, Ardoi, 17-10, 78. Séptimo, Salgarrenao, Antonio Pérez, 17-26. Bueno, y es el atleta del primero, Javier Apirre, que empieza esta final de los 5.000. ...de los 5.000. ...de los 5.000. ...de los 5.000. ...de los 5.000. Maite Soria del Atlético Eléctrico de la Historia de la Tiga 351 para la EFE Fernández vía marca personal para la fecha del Grupo Empleo Pastor Atlético de el Periceta Alepíesboa, Cataluña 52.90 segunda vigarra, Maíster Maide Recondo tercera vigarra, Ángela Ferreira, Panflona bueno, Maide Recondo, 48.06 tercera vigarra, Ángela Ferreira, Panflona 39.60 cuarta la hogarra, Paula Ventura, Ederqui 22.98 quinta, Bosar Reina Blanca Jurado, Ederqui Ana Isaro, Negui Ederqui, 14.26 Rivera, Javier Agribe y cuarto, Ángela Ferreira de coger artefactos no me vale para tomar por culo si se han empleado el ritmo cuando lo va a dar de las dos categorías no voy a ir a poner listo no voy a ir a poner listo no voy a dejar sin charlar de las boletas, pero no te pregunto no, no voy a sacar de nada de correr 18, Augusto Renzi del Pamplona categorías sub 20, Miguel Quistet también del Pamplona y hoy día Pamplona, Daniel Gurúa, Madrid Caracana y Antonio Alfonso del Pamplona Jesús Rey Jesús Rey Jesús Rey J 2 Vino en la parte la vuelta de L住el y la primera posición el sodeo dos vueltas una al final 2-0-1, 3 vueltas Cambio de Iván Sombrero Hasta acá ya Nos vuelve a hacer ventaja A la meta En la meta de A Jesús Rey Vamos a ir Sorte de Campana Última vuelta Para Iván Sombrero Vamos a ver si se acerca a esta marca Que trae de 16.55 Bueno, pues ya últimos metros Para el atleta del ganchaleco Para Iván Sombrero Vamos a ver Está muy cerquita de la marca que traía De 16.55 A ver, por encima de los 17 Venga, está lo de nuevo Por detrás también Cambio de ritmo Para Javier Maltagarán Se va a llevar la segunda posición En la atleta de Iruherri Vendé la atleta Primera posición Para la atleta de Daltalegu Javier Maltagarán Surrey El balto de Iruherri El balto de Iruherri El balto de Iruherri Javier Aguirre De Iruherri De Iruherri De Iruherri De Iruherri La meta de Aillo El lérinez Clau Campanol Dos vueltas Daltalegu Entre El cero juicio Salimos por allí, salimos por allí Maite Soria, beca Estalo Berbá Un aplauso para el atleta del Derry Dess Ahí va una más interesante marca Bajo 19, pero Falta, entra ahora Adel Rivera Por detrás, muy cerquita también de bajar de los 20 Va a estar Marina Ramonte, Adel Rivera Este 5.000, aquí en estos miércoles De Andetismo en el Estadio La Ravide Muy bien